De manera positiva avanza la expedición sensorial del Catatumbo en Ocaña, un evento gestionado por la Coordinación de Cultura, siendo centro de atención por parte de representantes de 17 municipios de la región que se capacitan en temas culturales mediante conferencias, charlas, talleres y muestras artísticas. Muy positivo todo ese descubrir que tenemos en el municipio. Ayer hicimos un proceso de sensibilización que manifestaciones culturales y artísticas tiene cada municipio, el municipio de Teorama, el municipio de San Calixto, Convención, La Playa Ábrego. Hoy estamos identificando con la base que tuvimos ayer en la expedición sensorial, qué identifica al Catatumbo, qué es lo que va a identificar al Catatumbo en la expedición sensorial, para qué, para que el Ministerio de Cultura tome como referencia cuáles son las manifestaciones en las que se van a fortalecer los procesos culturales y artísticos. El objetivo principal es fortalecer los procesos culturales y artísticos de la mano con los representantes de los diferentes municipios, esas personas encargadas de mantener las tradiciones de cada localidad. Es la primera vez que tenemos tan de la mano aquí en el territorio y casi que lo podemos agarrar al Ministerio de Cultura y eso yo lo he llamado la gran oportunidad que tiene el sector cultural del Catatumbo para su desarrollo. Identidad y patrimonio son la base de la expedición sensorial del Catatumbo que busca identificar las fortalezas y falencias que se vive en el interior de cada localidad para así poder recibir beneficios de interés para el sector cultural. Vienen inversiones importantes para el sector en infraestructura, en dotación, en formación, en formación a formadores, en formación en sectores rurales, por ejemplo, que casi todos los municipios fallamos en eso. Entonces es fundamental que, primero que estemos, que participemos cada uno de los municipios, fundamental que el Ministerio ve la necesidad de esa inversión importante en la región. Para el viernes se tienen dispuestas muestras culturales y artísticas de la mano con el evento Somos Catatumbo y se contará con la presencia de Laura Peláez, coordinadora nacional de Fomento, representante del Ministerio de Cultura.